Ellos quieren ser los mejores. Él es Luis, el alivianado. Buena vibra, banda. No hay como la energía positiva para hacer feliz tu trabajo. Él es Omar, el disidente. A mí no me parece, no me parece que nos toten de esa manera, la verdad. Desde cero, un programa de la vida real. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Siente Azteca 7.